¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Continúa el tiempo con poco cambio, relativamente poco cambio en nuestro territorio, especialmente aquí en la zona centro-occidente, con ligera entrada de humedad del Pacífico. Sin embargo, allá en Los Ángeles iba a haber cambios bruscos, porque se está aproximando un sistema frontal, a pesar de que hoy amanece con poca nubosidad, pero ya a medida que avance el día va a empezar a nublarse, para mañana estar bastante nublado. Veamos a continuación la imagen del satélite que nos muestra la situación que les describo, entra algo de humedad del Pacífico hacia nuestro territorio, y aquí en Los Ángeles este sistema frontal que empieza a aproximarse al estado de California. Pero veamos en detalle cómo se encuentra el tiempo aquí en nuestra región, como les decía, poca nubosidad en general, pero con algo de entrada de humedad del Pacífico, que en la tarde puede provocar que algunas nubes aumenten su tamaño y ocurran algunos chubascos aislados en zonas del centro del estado. Pero veamos qué va a pasar en la zona metropolitana, 29 grados para la tarde de hoy, temperatura bastante cálida en la tarde, 15, 14, 15 grados mañana y estará medio nublado, sobre todo en horas de la tarde. En Lagos de Moreno, 30 por la tarde, 12 en el amanecer, estará bastante soleado el día allá en Lagos de Moreno. Y en Colotlán, 31 por la tarde, 10 en el amanecer, también bastante soleado quizás en la tarde, alguna poca nubosidad. Y para Ciudad Guzmán, tendremos 30 grados por la tarde, 11 en el amanecer y también estará medio nublado, sobre todo en horas de la tarde. En Puerto Vallarta, 28 por la tarde, 18 en el amanecer y estará también medio nublado. En Los Ángeles, como les decía, hoy amaneció con el cielo bastante despejado, pero a medida que avance el día, se va a empezar a nublar. La temperatura algo fría, 66 para la tarde del día de hoy, 49 en el amanecer de mañana. Y los próximos tres días, aquí en la zona metropolitana, poco va a cambiar la condición meteorológica. Se va a mantener la temperatura alrededor de los 30 grados por la tarde, 29, 30 grados. En el amanecer, 14, 15 grados. Poca nubosidad en general, aunque en la tarde pueden ocurrir algunas nubes. Y en Los Ángeles, les comentaba, mañana estará bastante nublado con temperatura de 66 grados, 51 en el amanecer. No se escapa la probabilidad de alguna lluvia ligera. Y después, el jueves y viernes, 67, 69 grados por la tarde, 52, 53 en horas del amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. ¡Gracias!